Un ensayo a largo plazo que comenzó en el año 2003 cuando se detectó un foco de Nacobos Averro, que es un hemato, un fitopatógeno. Y desde ese momento empezamos a probar distintas alternativas. Una solarización, que es el uso de la energía solar para la desinfección del suelo, una pasteurización. Y otra alternativa es la biosolarización, que es la combinación de los gases que emanan de la descomposición de la materia orgánica, que son gases que tienen efecto para controlar el patógeno, el hemato, maleza. Y en ese sentido, en estos tratamientos tenemos dos alternativas. Una alternativa que es rotar, siempre brásicas, por ejemplo, brócoli, colza, dabo. Y otra alternativa que es rotar estas enmiendas. A nosotros lo que recomendamos es la rotación, porque en los suelos se acostumbran, en el suelo se desarrollan bacterias que pueden degradar los compuestos tóxicos que producen las brásicas. Bueno, en este caso particular lo que estamos viendo es, si quieren ver el bloque 1, para identificar los tratamientos, a la izquierda del testigo, esta foto es de un ensayo anterior, el control que se ejerce con el tratamiento.